un saludo antonio desde guadí granada andalucía aquí te quiero presentar mi incubadora la hice de un frigorífico viejo la incubadora es la segunda vez que incubo en la primera vez metí 24 huevos de los cuales estuve solo un nacimiento yo creo que el problema fue porque tenía varios termómetros en el cual hice la calibración con este de aquí y creo que fue el fallo en este otro me marca menos temperatura aquí igual menos temperatura y en aquel marca más entonces decidió calibrar con esto que son los que se asemejan un poco más la temperatura vamos a probar en esta segunda incubación a veces que tal va todo vamos a ver enseño la incubadora por dentro tengo el ventilador con la resistencia silicona aquí tengo unos orificios de ventilación que lo he agrandado mucho más pequeño o si el problema era también por la ventilación estos tres orificios aquí tengo los cacharros con agua muy controlando la humedad conforme demanda si necesito más o menos en fin ya me dirá y si veis algo que se pueda mejorar se pueda retocar el volteo se pone automáticamente solo dos veces al día y nada pues un saludo y ya me contará si ves que necesita algún retoquecillo más la incubadora o no gracias